Es que yo no entiendo lo que pasa Ya no me soportan en mi casa Es que yo soy bueno y es para gozar Que nunca me voy a graduar De ingeniería ni abogacía Me levanto después de las doce Sin saber muy bien que fue lo que hice anoche Creo que borré casas Seguro te llamé Pa' recordarlo necesito un T.B.T ¿Y quién es ella, ella y ella? Tanto me daba guaro directo de la botella Como te quiero, quiero, quiero Que nos tomemos juntos hasta el agua de los floreros Ay, qué culpa de ser parrandero Ay, qué culpa de pasar tan bueno Ay, que no me esperen en mi casa Pa' arriba, pa' abajo, pa'l centro y pa' dentro Que me tengan un caldito en pollo Porque si no me vuelvo un rollo Hoy me devuelvo pa' mi parranda Sin ánimo de lucro Y a la fiesta siempre llego A poner el parrandero Otro shoti pa' delante Que si vamos viendo que mi cabeza Con punto de enloquecer Y pongan casa pa'l after party Que quiero seguir de fiesta y ya no les voy a caer Ay, qué culpa de ser parrandero Ay, qué culpa de pasar tan bueno Ay, que no me esperen en mi casa Pa' arriba, pa' abajo, pa'l centro y pa' dentro Que me tengan un caldito en pollo Porque si no me vuelvo un rollo Y me devuelvo pa' mi parranda Y mi compadre Camilo Y el indio cuadrado Sin ánimo de lucro Y el patrón Ay, qué rico, pa' ahí Gracias, Diego J.B.O.T. Me levanto después de las doce Y me salió un jiqui por lo que hicimos anoche No sé si vas a volver, seguro la embarré Y yo solo recuerdo que te besé ¿Y quién es ella? Ella y ella Tanto me daba guaro directo de la botella Como te quiero, quiero, quiero Que nos tomemos juntos hasta el agua de los floreros Pa' arriba, pa' abajo, pa'l centro y pa' dentro Sirvenme otro más que a mi casa no llego Pa' arriba, pa' abajo, pa'l centro y pa' dentro Sirvenme otro más que a mi casa no llego Pa' arriba, pa' abajo, pa'l centro y pa' dentro Sirvenme otro más que a mi casa no llego Ay, qué culpa de ser parrandero Ay, qué culpa de pasar tan bueno Ay, que no me esperen en mi casa Que me tengan un caldito en pollo Porque si no me vuelvo un rollo Y me devuelvo pa' mi parranda Se acabó Ay, qué culpa de ser parrandero Ay, qué culpa de pasar tan bueno Ay, que no me esperen en mi casa Que me tengan un caldito en pollo Porque si no me vuelvo un rollo Y me devuelvo pa' mi parranda Ay, qué culpa de pasar tan bueno Ay, qué culpa de pasar tan bueno Ay, qué culpa de pasar tan bueno